Yo pintaba en las calles, era grafitero, ahora se me da la oportunidad de poder expresarlo al óleo, acrílico y en sobrepintura. Siempre tuve la libertad emocional y la libertad de expresión, a pesar de que mi cuerpo estaba ahí adentro metido, todo el tiempo estuve haciendo escultura. Era mi manera de liberar mis emociones y de liberar todas las cosas que yo traía adentro. Pienso en poner mi propio taller de escultura, seguir pintando con Colepti porque me han apoyado bastante, bastante y tenemos muchos, muchos proyectos en este año. Siempre me ha gustado el arte, yo soy tatuador desde la calle, antes de entrar a la cárcel yo era tatuador. Veía a ellos que pintaban y todo eso y me llamó mucho la atención y me integré a ellos para poder expresar lo que yo igual sentía. Yo cuando presenté mi pintura me dicen, mira si tienes sentimientos, si soy humano. Y estar libre a través de una pintura, a través de eso es maravilloso, saber que alguien está viendo tus cosas afuera. Que hay algo por qué luchar, hay algo por salir adelante. He retomado lo del tatuaje, sigo en eso, por las tardes tatúo y por las noches pinto, esa es mi pasión. Gobierno de México Especialza 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 ragt Que tengan un육 Especialza Ese Especialza Ese Especialza